Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un masaje facial. Es un poquito a continuación de este otro vídeo que os pongo aquí, que era para elevar el párpado superior. Me habíais dicho que con él habíais notado muchos resultados, que os había elevado el párpado bastante, que estabais muy contentos. Pues con este vídeo lo que vamos a hacer es elevar todo el rostro en general. Es parecido a ese, pero para todo el rostro. Va muy bien en caso de que tengamos arrugas, flacidez para corregir un poquito estos síntomas y si no tenemos pues va muy bien para prevenir. Este tipo de masajes van genial para dar luminosidad al rostro, tonificar los músculos, activar la circulación sanguínea y eliminar toxinas. El rostro con estos masajes queda fresco, saludable, como más juvenil y la piel muy suave y tersa. Al acabar notaremos que la cara está como elevada, o sea, los contornos más firmes, el lobalo reafirmado, los pómulos más altos. Y si vamos haciendo este tipo de masajes con regularidad, pues notaremos que tenemos la piel mucho mejor, los músculos más tonificados. Si ya tenemos arrugas o flacidez, lo podemos hacer 4 o 5 días por semana. Y si solo queremos prevenir, lo hacemos 1 o 2 días por semana. Para hacerlo habría que usar aceite. Yo por ejemplo voy a usar este aceite, que es un aceite de aloe vera que tengo yo, pero podemos usar cualquier aceite que tengamos en casa, por ejemplo aceite de oliva que todo el mundo tenemos. La idea es esa, usar aceite en lugar de crema, porque las cremas se absorben muy pronto y en el masaje lo ideal es que la cara esté muy humectada todo el rato para que los dedos resbalen con facilidad, por eso es mejor usar aceite que no se absorbe enseguida como la crema. Pues nada, espero que os guste y vamos a empezar. Bueno, yo me acabo de poner aceite, vamos a hacer 6 movimientos diferentes y vamos a estar de 1 a 2 minutos con cada movimiento, ¿vale? Yo voy a estar uno solo para que no se alargue demasiado el vídeo. El primer movimiento van a ser masajes circulares con los nudillos. Así que vamos a empezar. que no sea la presión ni muy fuerte, pero tampoco demasiado floja. En el contorno de ojos no lo hacemos. Movimientos circulares todo el rato. ¡Gracias! 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 El segundo ejercicio van a ser pellizcos, ¿vale? Pellizcos por toda la cara salvo en el contorno de ojos estamos también de 1 a 2 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si vemos que estábamos haciendo el masaje y el aceite se va secando, pues nos vamos volviendo a echar, ¿vale? Es interesante que la cara esté bien humectada y los dedos resbalen bastante. El movimiento que vamos a hacer ahora va a ser movimientos de alisamiento hacia los lados. Este también implicará el contorno de ojos y la zona del párpado superior. Los movimientos, pues, van a ser ni muy fuertes ni muy flojitos, ¿vale? No hay que apretar demasiado fuerte, pero tampoco tenemos que hacerlo demasiado suave. Justo hacia los lados. Con cuidado en la zona del contorno de ojos. ¡Gracias! El cuarto movimiento van a ser movimientos hacia arriba todo el rato, ¿vale? Todo el rato ascendentes y este masaje también implica la zona del contorno de ojos. ¡Gracias! 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 Después de nos ponemos que se ha secado el aceite nos ponemos un poquito más para que las manos resbalen bien y no sufra la piel El contorno de ojos lo hacemos pero con cuidado ¿vale? Es como moldear el rostro. Bueno, pues ya hemos acabado. Lo que os quería comentar, hay 6 ejercicios en total. Los dos primeros estaría ideal que estuviéramos sobre 2 minutos haciéndolos. Los dos siguientes sobre 3 minutos. Y los dos últimos, que digamos son los más importantes, sobre 4 minutos. Eh, que no tenemos tiempo de hacer tanto rato, pues hacemos un poquito menos, ¿vale? No pasa nada. Pero lo ideal sería eso. Lo podéis combinar con el otro vídeo que os he puesto al principio, que es el masaje del contorno de ojos. Y nada, espero que os haya gustado. Ya me contaréis qué os ha parecido. Un beso muy grande y hasta otro día.